El mecanismo de acción de la piracinamida Buenas tardes ante todo Deseo agradecer la invitación del comité organizador Me siento muy honrado de estar aquí presente Y el motivo de la charla de hoy día es explicar Un compilado de los esfuerzos que se han hecho en nuestro laboratorio En la Facultad de Ciencias Con respecto al entendimiento del mecanismo de acción De la droga piracinamida y micobacteria en tuberculosis La piracinamida es probablemente la única droga efectiva Contra la micobacteria en el estado latente Es utilizada tanto en los esquemas primarios Como en los esquemas secundarios Es decir, drogas de primera o segunda línea Y lamentablemente en el país El nivel de resistencia está alrededor de 50 al 55% Dentro de los pacientes MDR Esto es particularmente muy serio Porque sin la efectividad de esta droga Las terapias duran más Las probabilidades de curación se reducen Y las probabilidades de recaídas Luego de una curación parcial aumentan Lamentablemente son pocos los laboratorios en el mundo Realmente los grupos que investigan en piracinamida Y es que es una droga particularmente Digamos, tiene sus peculiaridades Entre otras cosas Las pruebas de susceptibilidad requieren tener un medio ácido Que de por sí inhibe el crecimiento de la bacteria De modo que ya empezando por ahí Es un reto trabajar con esta droga De hecho, la piracinamida fue descubierta accidentalmente Ya que in vitro no funcionó Por razones de que se testeaban en medios de pH neutro Y más bien accidentalmente Se vio su funcionamiento en un sistema animal Y de allí recién se descubrió Cómo era la necesidad de tener un medio ácido Para que funcione La piracinamida realmente es una prodroga Y necesita ser hidrolizada por una enzima Propia de mi cobertura en tuberculosis La piracinamidasa Y lo convierte finalmente en el principio activo Que es el ácido piracinoico Más o menos lo que se conoce hasta hoy en día Acerca del mecanismo de acción Es el siguiente La piracinamida ingresa por difusión pasiva a la bacteria Una vez dentro La enzima piracinamidasa la convierte en poa El poa aparentemente estaría saliendo A través de un mecanismo activo Se necesita una bomba Hasta ahora nadie conoce la identidad de esta bomba Y una vez fuera Dado que el medio extracelular es ácido Se protona Y esta puede retornar por un gradiente de potencial Debido al pK De esta reacción A un pH neutro El ácido piracinamidasa El ácido protonado libera el hidrógeno Se convierte en poa Y el ciclo se repite Con lo cual se termina Por un lado acidificando el citoplasma Y por otro lado Acumulándose el poa Nadie sabe realmente Cómo es que esta combinación Tiene un efecto letal Pero lo que se sabe Es que hay una disrupción De la permeabilidad de la membrana De la célula Con lo cual muchos nutrientes Ya no pueden tener un tráfico normal Y ese es el mecanismo Que hasta ahora se conoce Las causas de la resistencia Por supuesto Las podemos identificar en varios puntos Una falla en la conversión De la piracinamida A ácido piracinoico Una falla en la salida Del ácido piracinoico De repente una falla en el regreso Etcétera La estructura tridimensional De la enzima piracinamidasa Fue descubierta hace un año Publicada en un cristal Y es una metaloenzima Acá tenemos el sitio activo Y acá está el sitio de coordinación En donde se supone Que va a entrar un yon metálico Y la droga piracinamida Ingresa a esta cavidad En donde se da la reacción Algunos estudios Que hicimos unos años atrás Usando espectroscopía fluorescente De rayos X Demostró que la piracinamida La piracinamidasa Perdón Expresada de manera recombinante En el coli En nuestras condiciones de trabajo Tenía el zinc Como el metal Predominante Que no estaba presente En los controles Esto Contrasta con algunos otros estudios En donde han encontrado Tanto manganeso Como hierro Pero Algo que nosotros encontramos Es que no es solo uno El metal Que sirve para reactivar La enzima Sino varios Esto lo verificamos luego Con absorción atómica Con el cual Volvimos a encontrar zinc En esta enzima Lo cual Luego Nos llevó a hacer Un experimento De depresión de metales Por medio de una quelación Para inactivar A la enzima Y luego Titulando Con los mismos metales O con una variedad De metales Veíamos cuáles eran capaces De recuperar actividad Y acá tenemos La mayor reactivación Se da con cobalto Manganeso Zinc Cadmio Es decir Lo que nos está diciendo Este experimento Es que no hay Un solo metal Capaz de reactivar A la piracinamidasa Sino eventualmente Varios Pero lo curioso Es que Estas concentraciones De metal Que necesitamos En un experimento In vitro Para reactivar A la enzima Eran 100 a 300 veces Mayor de lo que Normalmente Estos metales Están presentes In vivo Por lo tanto Es de sospechar Que in vivo Intracelularmente Debe haber un mecanismo Para facilitar Los metales A la enzima Piracinamidasa De lo contrario No podría Estar Activándose O de pronto Durante el plegamiento Mismo En el folding Mismo Tendría una posibilidad Más alta De capturar Al metal Y después Terminar su fold Estos resultados Los publicamos Hace dos años Y luego Nos fuimos A investigar Un poco Cómo es El polimorfismo De mutaciones En el gen Que codifica A la piracinamidasa Y lo que encontramos Acá arriba Es la distribución De mutaciones Asociadas A resistencia En el Perú Versus La distribución De mutaciones Asociadas A resistencia En el resto Del mundo Estadísticamente Se ve Que ambas Distribuciones Son similares Y lo interesante Es ver Que existen Hotspots De mutaciones Donde Sitios Calientes Donde se acumulan Mutaciones Asociadas A resistencia Que son Precisamente Los lugares En donde Se coordina El ion Metálico Entonces Esta metalenzima Es susceptible De perder Su actividad Cuando hay Mutaciones Que afectan Al sitio Del ion Metálico Y Pierde la coordinación Y por lo tanto Pierde su Actividad Un resultado Interesante De esto Es que Las mutaciones Son mayoritariamente Asociadas A resistencia Y por lo tanto Si pudiéramos Detectar Una mutación En el gen Que codifica La enzima Piracinamidasa Tendríamos Bastantes posibilidades De detectar Resistencia A la piracinamida Por supuesto Uno de los métodos Más simples Es el SSCP En el cual La doble hebra De DNA Se denatura Luego se enfría Rápidamente Se resuelve En un gel Y El patrón De migración Depende De la estructura Secundaria Que adopta La secuencia Que es afectada Por mutaciones Así por ejemplo Una simple prueba De SSCP Puede determinar Resistencia A piracinamida Con un 85% De sensibilidad Y un 91% De especificidad Interesante Pero todavía Abajo Y tedioso Es una prueba Molecular Que digamos No es tan sencilla No es tan sencilla Estos trabajos Fueron publicados Previamente Algo Que llamaba La atención Es que la literatura Siempre dice De que las mutaciones Están asociadas A resistencia Y todos los trabajos Están publicando Asociaciones En un rango Del 75% Hasta el 97% De asociaciones Por supuesto Lo que nosotros sabemos Es que en medio Debe haber algo Que es el camino Causal correcto Y es que las mutaciones Deben afectar A la actividad O la eficiencia De la enzima La cual debe afectar Al nivel O al NIC De resistencia La cual Una vez dicotomizado Nos dice Si es sensible O resistente Por lo tanto Este mecanismo interno Era lo que queríamos Investigar Y para eso Lo que hicimos Fue clonar Y expresar De manera recombinante Un cierto número De enzimas Y las inamidasas De cepas Que se conocen Su perfil De susceptibilidad Microbiológico Y para esas enzimas Íbamos a determinar La actividad enzimática Y todos sus parámetros Cinéticos Estas cepas Se conocían Sus MIGs Por BACTEC Conocíamos El resultado De la prueba Wayne Y para esas mismas Las enzimas Piracinamidasas Recombinantes Producidas Se les mide Los parámetros Cinéticos KK KM Y luego se ve Cómo es esta asociación Pero previo a ello Para demostrar De que las mutaciones No están alterando El folding Se hizo una prueba De dicroísmo circular Con lo cual Se confirma Que las mutaciones Reportadas No están afectando El folding Sino todas las proteínas Tienen una misma Estructura tridimensional Y el resultado Fue algo sorprendente De que solamente La función enzimática Explica un 27% De la variabilidad Del nivel De resistencia Por lo tanto Por lo tanto Ese 75% Que se clamaba Debería estar Viniendo De otro lugar Este trabajo Fue publicado También hace dos años Y esa búsqueda Nos llevó En primer lugar A estudiar Qué tanto La estructura De la enzima Piracinamidasa Puede afectar Tanto a la función Enzimática Como al MIG Con esto Lo que hicimos Fue tomar Una estructura Tridimensional De referencia Modelar Las estructuras Tridimensionales De nuestras cepas Mutantes A las cuales Conocemos Sus parámetros Cinéticos Y que conocemos También La susceptibilidad De sus cepas De donde proviene Con la estructura Tridimensional Modelada Podemos estudiar Y evaluar Qué cambios Geométricos Conformacionales Hay Y lo que Encontramos Fue De que Las variaciones Estructurales Explican El 76% De la función Enzimática Y un 40% Del nivel De resistencia Lo cual es Bastante razonable Estructura Debe Darnos Información De función No tanto Información De resistencia Entonces ¿Qué otros Eran los factores Que podían Estar Afectando El MIG? Bueno Ese trabajo Lo publicamos El año pasado ¿Qué otros Factores Podrían estar Alterando El MIG? Uno podría Pensar De repente Obviamente Un mal funcionamiento De la enzima Pilar sin amidanza Que ya lo hemos visto Una deficiencia En la salida Del POA O de repente Una deficiencia En la expresión Del gen Que codifica La piracinamidasa Entonces Teníamos Dos nuevos Parámetros Por evaluar La velocidad Con que sale El POA De la bacteria Es decir El flujo Del poderáceo Piracinoico Y el nivel De expresión Del gen Que codifica La enzima Piracinamidasa Medimos Con algunos Experimentos Que tan rápido Ingresa La piracinamida Y a que velocidad Sale el POA Y lo que encontramos Fue de que había Una correlación Importante Entre las cepas Susceptibles Y las cepas Resistentes Tanto A Bacte Como a Wayne Lo que estamos viendo Es que en las cepas Resistentes Hay una menor Velocidad De flujo De POA Significativamente menor De hecho La velocidad De flujo De POA En nuestra experiencia Se convirtió En el mejor Preditor De resistencia A piracinamida Por lo tanto Ya íbamos pensando Que si podríamos Ser capaces De medir Que tanto POA Sale de la bacteria En un tiempo Determinado Y esa medición Hacerla de una manera Muy sensible Y precisa Podríamos estar Estimando Un nivel De resistencia Bastante Bastante Bueno De piracinamida Este trabajo Fue publicado A comienzos de año Y después En estos últimos meses Algo que hicimos Fue evaluar En un grupo Determinado De muestras Que tanto La velocidad De salida Del ácido Piracinamida Podía predecir La resistencia A piracinamida Estas son Las gráficas Para diferentes Condiciones De sensibilidad Versus Especificidad Y lo que estamos Viendo Es valores Muy altos De hecho Que teníamos Un estimado De una sensibilidad De 98% Y una especificidad De 99.8% El gran problema De esto Es que necesitábamos Tener un inóculo Bastante grande De micobacteria Para hacer la prueba Y el gran problema Radica en la reacción Que usamos La reacción De Wayne El trabajo Fue publicado Hace poquito La reacción De Wayne Es una reacción Poco sensible Un ácido Piracinoico Nos da Una señal Luminosa De modo Que necesitamos Una gran cantidad De ácido Piracinoico En el medio Para poder encontrar Una señal Suficientemente sensible Antes de seguir En ese punto Lo que les quería comentar Es que El otro aspecto Era ver Que tanto El nivel de expresión Del gen Que codifica La piracinamidasa Podía estar involucrada En la resistencia Y para eso Hicimos ensayos De real time Real time Cuantitativo De PCR Para cuantificar Niveles De expresión Y lo que encontramos Fue algo sorprendente Y es que Efectivamente Los genes De piracinamidasa Se están expresando De una manera diferencial Y encontramos Cepas Que podían estar Que eran Wild type En todos sus marcadores Pero tenían Mutaciones En el promotor Y hacían Que el nivel De expresión Sea muy bajo Y para terminar Estamos trabajando Ahora en un Inmuno ensayo Para detectar Resistencia A piracinamida Se ha descubierto Una proteína La RPSA Que es aparentemente Uno de los receptores Del ácido Piracinoico Intracelular Ya no tenemos Recombinante Hemos inmunizado Conejos Tenemos suero Y la idea es Si este es un cultivo Líquido de micobacterios En presencia De piracinamida Dejamos algunos días Esperamos Recolectar Ácido piracinóico Centrifugamos Recogemos El sobrenadante Y el POA Lo inmovilizamos En una placa De acuerdo Luego tenemos La RPSA Recombinante Que ya la tenemos En nuestras manos Esta debe interactuar Con el POA Tenemos El anticuerpo Policlonal De conejo Que debería reconocer La RPSA Y un anti-IGG De conejo Conjugado Que nos va a dar Una reacción De amplificación Con lo cual Un POA Nos va a dar Miles De reacciones Luminosas Y con esto Deberíamos mejorar Notablemente La sensibilidad Y la idea Es que podríamos Usar directamente Una muestra De esputo En un medio Líquido Y en pocos días Tener una susceptibilidad A piracinamida Gracias Muchas gracias Muchos gracias Por la esperanza De propuesta De la esperanza 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 De la esperanza